Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. Si hay algo que nos puede alejar de Dios es la vanidad o la arrogancia, y esto es una artimaña peligrosa del enemigo. Si alimentamos este sentimiento, caeremos con certeza. El enemigo cayó justamente por su ambición, por creerse mejor que Dios y tuvo como consecuencia su expulsión y condenación. No hay nada peor que estar ante la presencia de Dios alimentado por el egoísmo y la vanidad. Es muy importante lograr identificar esta condición para que la vanidad no se convierta en arrogancia, trayendo consecuencias aún mayores para nuestra vida. Nadie soporta convivir por mucho tiempo con una persona arrogante. Quien vive una vida ambiciosa y llena de vanidad terminará andando en solitario camino a la perdición. Filipenses 12.3 te dice, No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ser sumiso a Dios, considerando al prójimo como más importante que nosotros mismos, literalmente nos aproxima al Señor y pasamos a ser un canal de Dios para las personas. Jesús es un gran ejemplo de humildad y de sumisión a Dios. Aún siendo el Hijo de Dios, Él vino para servir y no para ser servido. Cristo nunca humilló a nadie para ser reconocido. Todos querían estar a su lado. Su presencia era placentera y agradable. Jesús atraía multitudes y las atrae todavía a través de aquellos que practican sus enseñanzas. La humildad es la clave para un corazón quebrantado y una vida bien fundamentada en el amor de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones, amigos.